El Cielo Viejón Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si me hablabas, si tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves mi aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó Ahí te va chiquitita, hay dolor los cuadrados Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Y esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Y ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves mi aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó Oh, 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 oh Gracias.